que se llama Crackus Exercise. Es una actividad que amo profundamente. Y aquí vamos a manejar estas habilidades. Reading, Listening, Speaking. Y de recursos de Google vamos a trabajar Google Slides, como en esta presentación. ¿Listos? Las instrucciones de este ejercicio. Es un ejercicio de lectura. La lectura es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y vas a ver que con este ejercicio se te va a facilitar aún más. Así sea en inglés, y no importa si es muy avanzado el lenguaje, tú, si te fijas bien, vas a poder comprender. Instrucciones. Lee y escucha la historia. Fíjate bien en las imágenes, porque a través de las imágenes puedes comprender más de lo que se está hablando. Los cognados. Los cognados son esas palabras familiares, amigas, entre el español y el inglés. Entonces, por ejemplo, Special, Especial. Astronaut, Astronauta. Intelligent, Inteligente. ¿Sabías que aproximadamente el 33% de todas las palabras en inglés son cognados? Estamos hablando que un 33% aproximadamente de todo el vocabulario. Ya te lo sabes. Eso es maravilloso. También fíjate bien en el estrés. Lo vas a ver marcado en negritas. Ahí es donde se pronuncian más fuertes las sílabas y las palabras y vas a tener una mejor pronunciación. Y fíjate bien en el ritmo y en la entonación. Responde a preguntas sencillas en cada texto y diviértete y aprende con esta maravillosa historia de la chica del cerebro poderoso. ¿Listos? Aquellos que se atreven a fallar miserablemente, lo van a hacer. Por eso seré los soñadores. Quieren hacer cosas maravillosas. ¿Cuál es la primera cosa que viene a tu mente cuando piensas de Vietnam? He hecho esta pregunta y ¿saben qué me responden las personas? Guerra. Y hoy te vas a dar cuenta que Vietnam no es guerra. Vietnam está lleno de riqueza cultural, de personas extraordinarias, de soñadores poderosos que hicieron cosas grandiosas y hoy vas a conocer. Déjame decirte una de las historias más extraordinarias. You have ever heard. It's about a girl with a mighty brain. Her name is Bou Ban. One day, this beautiful little girl was walking along by the shore of the beach in Nha Chang. The sunshine landscape was spectacular with emerald waters and towering limestone cliffs covered by the rainforest. While her feet gently touched the sun, the wind was playing with her hair. Her sight was lost on the horizon when something caught her attention. Fíjate bien en este vocabulario. Espectacular with emerald waters. Ok, fíjate estas aguas esmeraldas. Towering limes, stone cliffs. Estos arrecifes grandísimos. Covered by the rainforest, cubiertos de selvas y bosques tropicales. The question, what is the name of the girl? Yes, the name of the girl is Buban. Esta chica que estaba viendo hacia la playa cuando algo llamó su atención. ¿Qué crees que haya sido? It was the shape of a big animal flying towards her. Her heart began to beat rapidly. However, time stood still and she knew that she was about to witness something extraordinary. As the creature got closer and closer, Buban could see that it was a dragon. Look, here we have Buban and here is the dragon. Yes, one of those ancient, mythical and wise beings. She stared at him and was shocked to see that he spoke to her with a warm and friendly voice. This little girl was standing in front of him, listening that he needed to give her two special gifts. What was the creature, Buban saw? It was a dragon. Ancient, mythical and wise. ¿Qué hubieras hecho tú si estás en la playa? Llega un dragón y te dice que te va a dar dos regalos. Bueno, primero, ¿qué harías? ¿Te quedarías? ¿Lo recibirías? Y si lo recibes, ¿qué regalos crees que te puede dar un dragón? First, he handed her a mirror. She took it and watched it closely. Instantly, she could see the reflection of terrible pain and suffering caused by wars and slaveries around the world throughout history. She felt sad. The dragon calmed her and explained that she had an important mission in life. When the girl asked what her mission was, the creature smiled. After that, he took a glance at her and handed a tiny recorder as the second gift. He asked her to keep it because the time would come when she would need it. ¡Qué preciosos regalos! Un espejo y una flauta. A mirror and a recorder. What were the two gifts the dragon gave you van? The dragon gave you van, a mirror and a tiny recorder. A través del espejo, ella pudo ver la guerra, el dolor, la esclavitud, el sufrimiento, pero no nada más en Vietnam, sino en todo el mundo. Y a través de la historia. Y ella preguntó, ¿cuál es esa misión que tienes para mí? Y le dijo, fíjate, va a llegar el tiempo en el que sepas cuál es esa misión y le dio la flauta. ¿Cómo te hubieras quedado tú después de recibir esos regalos tan preciosos y maravillosos? El dragón desapareció, pero antes de desaparecer, before disappearing, he told her never to forget how powerful her brain was. When he vanished, Buvan thought that everything was just a dream. However, she felt a small object on her right foot and grabbed it. Feeling puzzled, she sighed. Buvan grew up with her lovely entrepreneur parents. Her love for learning was something that everyone talked about. She was a bright dreamer with a mighty brain. Sus papás eran unos emprendedores. Vamos viendo la pregunta. How were Buvan's parents? Buvan's parents were lovely and entrepreneur. Y me encanta la parte cuando el dragón le dijo, nunca olvides lo poderoso que es tu cerebro. Esta es una de mis frases favoritas. The problems of the world cannot be solved by skeptics and cynics, whose horizons are limited by the obvious realities. We need men and women who can dream of the things that never were and ask why not, J.F. Kennedy. Los problemas de nuestro mundo no pueden ser resueltos por escépticos y cínicos. Se requieren hombres y mujeres que se atrevan a soñar con las cosas que nunca han sido y se pregunten, ¿por qué no? ¿Por qué no un mundo en paz? ¿Por qué no un mundo donde todos tengan comida? ¿Por qué no un mundo donde se respetan los animales? ¿Por qué no un mundo donde los niños aprendan, en donde los niños hagan cosas extraordinarias? ¿Por qué no? Y Buvan era una de esas soñadoras. Y vas a ver hasta dónde han llegado sus sueños tan grandiosos. Time passed and Buvan forgot about her strange experience. She grew up enjoying her paradisical hometown in Vietnam. Everything was full of stunning rivers, waterfalls, beaches, mountains, joyful and friendly people, and the most extraordinary sunrises. Cuando Buvan y la gente de Vietnam piensan en Vietnam, no piensan en guerra. Ellos ven esto. Unas playas paradisíacas, llenas de ríos, de montañas, de gente amable y linda. Where was Buvan from? Buvan was from Vietnam. She became a beautiful, intelligent, and hardworking woman. She was well known for her ability to learn and get the best grades. She finished her studies and got important positions in major companies abroad. She was happy with great academic preparation and a promising future. She needed to decide. She had to choose to continue with her career in her company or pursue her educational dreams. Imagínate qué decisión tan difícil. O sigues tu carrera, tus ambiciones, o vas por tus sueños educativos. ¿En qué crees? She chose the second option. Got a scholarship and went to Stanford University. She began an MBA in education and another one in business. What did Buvan choose? Buvan choose her educational dreams and went to Stanford University to study. ¡Qué emoción! ¿Cómo crees que le fue a Buvan? Buvan era súper inteligente. Era responsable. Era emprendedora, soñadora y tenía todo para ganar y hacer sus sueños realidad. ¿Pero qué crees? Unfortunately, in the new country, she faced frustration. Even though she was extremely intelligent and knew English, every time she wanted to participate in class, she felt ignored. Her pronunciation was not good enough. She was attentive and could see that she was not the only one. Not being able to listen or recognize the sounds in another language turns out that language in just a knowing noise. A lot of foreign students shared the same frustration. ¿Te imaginas todo lo que vivió Buvan tenía todo para ganar? Era súper inteligente, estaba súper contenta, pero su pronunciación no era muy buena. What was Buvan's problem at school? Her pronunciation was not good enough. ¿Alguna vez has sentido que tu pronunciación te limita y que te evita llegar a tus sueños, a lograr tus objetivos? Buvan era de ese grupo de personas. ¿Pero qué crees? Era una soñadora. Buvan, she investigated and wanted to hire a speech coach who could teach her the sounds and how to pronounce them. She thought these persons are extremely useful but extremely expensive. Buvan felt disappointed. She felt surrounded by darkness. She fell in captivity because she wanted to be free to express all the great things she had to say but not being able to pronounce the language was limiting her. And she knew this was a global problem. What do speech coaches do? Speech coaches teach the sounds and how to pronounce them. Estos son los sonidos y ¿qué crees? ¿Te los voy a enseñar? Ya en otras lecciones los vamos a ver. Pero fíjate, Buvan dice que un speech coach cobra entre 150 y 1000 dólares por clase. ¿Te imaginas lo caro? Y ella no puede pagar eso. Estudiando con sus dos maestrías. Vamos a ver qué hizo Buvan. Then, cuando estaba súper triste y se sentía frustrada y sentía que todo estaba en tinieblas, escuchó una vocecita. Then she felt an inner voice which reminded her about a gift she had. ¿Se acuerda que tenía sus regalos de frente a su flauta? The tiny recorder. She took it and placed it near her heart. Something incredible happened. She dreamt of something that never was. Buvan knew how important education is. Moreover, she realized the vital role communication plays in a globalized world. Therefore, she had the resolution to be the voice for the nations. She thought of creating something which allowed people to speak in English confidently, regardless of background. ¡Qué emoción! What did Buvan dreamt of? She dreamt of creating something which allowed to speak in English confidently, regardless of background. Como buena soñadora dijo, ok, no puedo pagar un speech coach, voy a hacerme un speech coach. Para mí personal, lo hizo a través de una aplicación. As a result, people would have more opportunities in life. She came up with the idea to replicate speech therapies in an application. This app had to become a speech assistant with artificial intelligence. She wanted that people have a tool that would help them to know about the sounds in English. This device would provide a comprehensive assessment of all phonetic challenges, including feedback on individual sounds, rhythm, and intonation. Moreover, this app would have the ability to keep track of people's progress and improvement over time. By doing so, millions of people around the world would have accessible, quality education. Así como el soñador de Tolingo hizo su app para aprender inglés, aprender vocabulario, aprender frases, aprender gramática, Buvan hizo su propia aplicación para pronunciación. ¿A poco no está genial y maravilloso? How was this app? This app was speech assistant with artificial intelligence. Es así como del futuro. ¿Y qué crees? Tú la puedes descargar. Al final, te voy a poner en la descripción del video el link donde tú puedes descargar esta maravillosa aplicación. Vamos a continuar. Para hacer esta aplicación, imagínate el esfuerzo tan gigantesco que tuvo que haber hecho Buvan. It was a huge task. She did not consider herself a technical person. She also had not seen a crossover between machine learning and language education. She recognized she could not do it by herself. Aquí es algo importantísimo. Ella se dio cuenta que no podía hacerlo sola. Therefore, she gathered her dream team. A group of extraordinary people who worked together to spread her light and shine. One of these extraordinary persons was Dr. Javier Anguera, an expert in speech processing. The girl with the mighty brain was now inspiring and letting people know about the power of their minds. Elsa was born. Who helped Buvan? Dr. Javier Anguera. Este chico es un experto en procesador del habla. An expert in speech processing. What is the name of the app? Elsa. English Language Speech Assistant. A boca no está genial. Y aquí tenemos a más soñadores que están dentro de la app que te van a enseñar los sonidos, te van a enseñar a pronunciar y te van a enseñar cosas extraordinarias. Vamos a acabar esta historia con la frase de Buvan. Don't be afraid to ask for help. Line up as much support as possible. Lean on the colleagues and friends you trust in your communities and networks. People are so valuable. Buvan. Y aquí tenemos a Buvan, a nuestra soñadora. No tengas miedo de pedir ayuda. Apóyate como te sea posible de tus compañeros, de tus amigos, de las personas que tú confías en tus comunidades y en tus redes. Las personas son muy valiosas. Como te dije, en la descripción del video vas a poder ver el link y puedes descargar tú la aplicación. Y vas a ver cuántas cosas tan maravillosas vas a aprender. Y tu inglés va a ser perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias!